¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya se ha estrenado el capítulo 3x05, se estrenó anoche a las 4 de la madrugada, perdón, hora española. Hoy, en unas horitas, vamos a hacer un maratón de los 4 primeros episodios y el quinto subtitulado en la plataforma morada, porque en otro sitio no se puede. En la plataforma morada y en la plataforma verde, que creo que sabéis cuál es. Dicho esto, voy a hacer ya mi review sobre el quinto capítulo de esta tercera temporada. Un quinto capítulo bastante esperado, porque ya sabéis que por el tema de la huelga hubo que hacer un parón y no pudieron continuar el rodaje para terminar la serie. Así que, ahora en abril, podemos ver el desenlace de esta tercera temporada. Una tercera temporada que, a mí ya sabéis que no me ha hecho mucha gracia, sobre todo el tema del médico vudú y ridiculizar, perdón, como siempre, este tema del vudú. Que yo no sé qué pasa con Don, que aprovecha siempre que puede para ridiculizar algo que, obviamente, él no creó, pero que podría tener respeto, porque es lo que le ha dado vida y, sobre todo, trabajo a este señor durante tantos años. Pero, bueno, el capítulo en sí es un capítulo bastante... ¿Cómo diría yo? No es uno de los peores capítulos que hemos visto a lo largo de estas tres temporadas, ni mucho menos, pero se nota que es un capítulo como si fuera el primero de una temporada. Imagino que, debido a este parón, igual que tuvimos un capítulo cuarto con un cliffhanger importante y que nos dejaron abierto todo lo que podía ocurrir en este tramo final de cuatro capítulos, las típicas mid-saysons que suelen pasar muchas veces, ¿no? Que a lo mejor si hay diez capítulos, pues el quinto siempre es el que te deja un poco con la miel en los labios para después ver la mid-sayson final, que es en la que estamos ahora, ¿no? En este caso son ocho capítulos y el cuarto dejó la cosa ahí de que Dan Bala le había abandonado y que por lo tanto se iba a seguir haciendo viejo hasta morir. Y aquí, pues es un capítulo que sienta las bases. No deja de tener incoherencias, porque esto es, creo que ya, sello de la casa. Es decir, las incoherencias de Don Mancini creo que ya son propias suyas. ¿Por qué digo esto? Porque este capítulo ocurre un día después del capítulo cuatro. Un día después de los hechos de esa fiesta de Halloween que acabó siendo una masacre. Entonces, claro, es bastante incoherente el hecho de cómo vemos a Chucky en ese cuarto capítulo, que se le ve envejecido, pero aún se le ve bien, a este capítulo que ya está decrépito y está al porte de la muerte, con llagas, arrugas... Está en la puta mierda. Yo creo que aquí es un poco extraño el lapso de tiempo que hay. Se sabe correctamente que es un episodio que ocurre después del cuarto, porque ya al principio el presidente hace una rueda de prensa y dice los eventos de ayer. Por lo tanto, esto nos pone que esto ocurre en octubre y que ocurre en la fiesta de Halloween. Sin embargo, cuando vemos a los personajes de Jake, Devon, Lexi y demás, es como si hubiese pasado mucho tiempo y que llevan como mucho tiempo tranquilos, sin ningún problema con Chucky y tal. Es bastante incoherente cómo está escrita esta parte. Ya digo, Chucky está demasiado decrépito para lo que lo vimos en el cuarto capítulo. No ha habido una progresión de ir haciéndose viejo y no ha habido una elipsis de tiempo que podrían haber utilizado en plan, pues, desde abril, Chucky está en la mierda... O sea, desde octubre, perdón, Chucky está en la mierda, está, pues, deprimido porque no puede hacer nada y en abril, cuando habla con Tiffany, es cuando se pone las pilas para volver a matar. Eso, para mí, le habría dado un poquito más de sentido, pero el hecho de ver a Chucky viejo pero bien en el que episodio 4 y un día después esté ya súper arrugado con llagas al borde de la muerte y calvo, o medio calvo, me parece bastante incoherente. Pero bueno, como digo, esto es sello de la casa y esto es algo que vamos a ver, creo que ya, en todo lo que haga Don Bansini. Por otro lado, aquí están añadiendo ya elementos sobrenaturales como podíamos ver en el tráiler y aquí ya nos dejan ver como el presidente está viendo a su hijo más algo que ya se vio en la primera parte de la temporada. Esto no es del todo malo, está bien, aunque jamás se han utilizado elementos sobrenaturales o temas de fantasmas con referentes a Chucky porque siempre ha sido el tema del vudú y ya está. No queda del todo mal, pero veremos a ver cómo sigue avanzando esta trama. Sabemos que Brad Dury vuelve a interpretar a Chucky Wright gracias a los tráilers. En este capítulo ya se nos cuenta que Chucky no morirá como tal cuando muera en el muñeco, sino que pasará a otro plano, al plano espiritual y por lo tanto su alma seguirá viva. A mí esto me da a entender de que Chucky se quedará atrapado en la Casa Blanca, bueno, el fantasma de Chucky se quedará atrapado en la Casa Blanca y que en algún momento sí que es posible que muera el muñeco. Pero ya nos han dicho aquí, y el doctor ya nos confirma, que por mucho que muera el muñeco, su alma va a pasar a un plano espiritual, por lo tanto Chucky va a seguir vivo. Esto lo dicen porque Jake y Devon van a visitar al doctor. De repente descubren que existe un doctor para vudú y van a verle. Y este a regañadientes les cuenta un poco que Chucky está muriendo, que estén tranquilos, que no hagan nada, pero que no morirá del todo porque pasará a ese plano espiritual. Aquí es donde entra todo el tema sobrenatural de la Casa Blanca. Y es que podemos ver cómo se están reproduciendo fantasmalmente las muertes que ha cometido Chasley Wright en esa casa. En este primer capítulo podemos ver la muerte fantasmal de Teddy, la del tío que el segurata que Chucky dispara y el ojo se queda en la pared. Por cierto, hay una referencia a la película Drag Me to the Hell de Sam Raimi en la escena del ojo. Después podemos ver también la muerte de la secretaria a la que le corta el cuello y se le cae la cabeza. Y también podemos ver la muerte fantasma de la profesora Fire Chill, que es asfixiada con la bandera de los Estados Unidos. Y todos la ven, es decir, Henry ve a Teddy, el presidente, aparte de ver a su hijo, ve la muerte de la secretaria, o una referencia a esa muerte, mejor dicho, y la mujer del presidente y el policía, este asqueroso, que lo odio profundamente, por cierto, y espero que tenga una de las muertes más macabras de la historia de la saga, ven como la bandera de repente se levanta, forma una cabeza, pues mostrando que ahí murió una persona, ¿no? Bueno, este elemento sobrenatural, ahora sí que tiene sentido para mí, después de ver este capítulo y la explicación del doctor. Que sí, son explicaciones vagas, pero por lo menos explican cosas, que ya se agradece siendo, sabiendo quién está detrás de todo, ¿no? Entonces, no es que me motive mucho ni me encante esta parte de que Charlie Ray o la gente esté viendo los asesinatos de Charlie Ray porque está a punto de morir en su forma física y pasar al siguiente plano, pero bueno, le da un aire diferente a lo que habíamos visto en la saga y de momento, pues no está quedando mal ni está siendo demasiado, oh Dios mío, las manos a la cabeza. Sabemos que va a haber una sesión de espiritismo, sabemos que van a ver a Charlie Ray y seguramente el muñeco interactúe con su propio yo o algo de eso. Así que veremos. Y parece ser que lo de Charlie Ray y Fantasma no es solo un cameo, sino que va a estar en bastantes escenas de la serie porque es parte fundamental de la trama que aquí se nos va a contar en estos cuatro capítulos. Así que, bueno, veremos cómo avanza, pero de momento lo que nos han contado sobre estas cosas sobrenaturales sí que me parecen acordes teniendo en cuenta que Charlie Ray ya va a abandonar un cuerpo físico y se va a pasar al terreno espiritual. Imagino que al final de la temporada volver a otro muñeco que será el que tenga guardado el creador de muñecos en su casa. Pero bueno, veremos. Por cierto, lo de John Waiter sí que dicen que va a ser un cameo, que es un cameo bueno, pero es un cameo y ya está. Aquí sale Tiffany bastante poco y lo que sale ya nos lo habían destripado en diferentes clips, que no sé por qué lo hacen, y en diferentes trailers. Es simplemente la escena en la que Chucky y Tiffany hablan por teléfono e él le dice que se está muriendo definitivamente y ella le confiesa que sigue enamorada de él, porque sí, que siempre será su amor. Él también le dice que está súper, o sea, que le ama, porque sí. Me imagino que querrán reconciliarlos ahora, no lo sé. y es la que le dice acabas y vas a morir, hazlo de una forma grande, hazlo enormemente, ¿no? Vale, aquí van a ver más spoilers, porque en esta película, perdón, en este capítulo hay dos muertes. La primera muerte es la de la enfermera, que también se ha visto en trailers, por lo tanto, si no se filtran tantas cosas importantes, al final va a ser una mierda verlo, porque ya lo hemos visto fuera de la que es la serie, pero bueno. La muerte de la enfermera, que muere porque bebe lejía, creo que es lejía, y muere ahí. Y luego la muerte del presidente, de Devon Sawa. Tengo que decir que esta muerte es muy truco, ¿vale? Porque hemos visto en los trailers que el personaje de Devon Sawa sigue apareciendo y no está muerto. Por lo tanto, habrá que esperar al capítulo 6 para ver si esta muerte es una muerte real o es parte de la imaginación o del sueño de Chucky o, que esto ya a mí me explotaría la cabeza, o Devon Sawa pasa al terreno espiritual, dado que están hablando de estos temas y lo que vemos de Devon Sawa o el presidente ya es todo en su forma fantasma. Esto ya me jodería bastante porque aquí ya estamos mezclando cosas que no. Pero bueno, veremos qué pasa. Yo sé que no está muerto, creo que todos sabemos que el personaje de Devon Sawa no está muerto porque hemos visto muchos trailers. Bueno, él aparece en la escena en la que el ascensor se llena de sangre peleando con un segurata, él aparece con su hijo Henry que lleva a Chucky viejo en brazos y sale detrás como protegiéndoles. Yo, en el vídeo de teorías que en el análisis del tráiler que os dije que pensaba dije que parecía que estaba como a favor de Chucky y posicionado al lado de Chucky porque ¿cómo es posible que el presidente se esté enfrentando al guardaespaldas de su hijo Grant? No tiene sentido a no ser que vaya a favor de Chucky. ¿Por qué Chucky protege a Henry y al Chucky viejo? Que lo vemos en una escena que Chucky viejo está en movimiento y el presidente le está protegiendo. Está con él. entonces yo creo que yo creo que Devon o o hay algo ahí de que hay una división de alma aunque no sé cómo porque Chucky no puede utilizar Voodoo pero de alguna forma el presidente está a favor de Chucky en lo que queda de temporada. O eso parece mostrar los trailers. Como siempre hay que esperar y ver qué nos ofrece el capítulo 6 y los siguientes. Pero bueno a rasgos generales es un capítulo que está bien. Por momentos es aburrido pero es un capítulo que sienta las bases para lo que vamos a ver en los tres últimos capítulos. Solamente hay cuatro para poder terminar esta temporada. Por lo tanto es obvio que imagino que en los siguientes capítulos todo irá más rápido. no hay rastro de Nika por si lo queréis saber ya. Imagino que la trama de Nika va con Tiffany porque Nika es la que está expectante a lo de la pena de muerte y a que maten a Tiffany. Por lo tanto imagino que Nika solo tendrá trama en ese momento hasta que Tiffany salga de la cárcel y es posible que se una el resto del elenco. Por cierto la escena en la que se ve a Nika corriendo y detrás luces no es que la vayan a atropellar como dije se ha confirmado que ella es simplemente que está corriendo y lo que hay detrás de las luces es la cárcel. Imagino que en ese momento será cuando Tiffany consiga escapar Nika vaya detrás puede ser no lo sé pero en fin lo mismo habrá que esperar. De todas formas es eso no esperéis un capitulazo porque es un capítulo que simplemente se hace para sentar las bases Jevon o sea la relación de Jake y Devon dan un paso más ya dejan de ser virgos por fin consiguen mantener las relaciones no se ve explícito como se esperaba pero obviamente se da a entender claramente que ellos por fin han tenido reacciones sexuales han consumado su amor y Lexi y Grant a pesar de que Grant no quiere tener nada con ella en un principio con solo unas palabritas ya vuelven a ser novios porque sí porque la trama lo necesita porque necesita a los protagonistas en la Casa Blanca muy forzado el tema de Grant y Lexi sinceramente el tema de Jake y Devon lo veo bastante natural porque a fin y al cabo llevan toda la temporada intentando darse duro y no lo consiguen y una oportunidad que tenían como es este viaje hacia ver al Doctor Voodoo entiendo que que la aprovechen por el camino y Ziki Zaka y divertirse un rato entonces veo bastante natural eso sin embargo Lexi me parece súper forzado que de repente ya vuelva a estar con Grant y luego me parece o sea no sé qué pensaréis pero si fuera el Grant yo me preocuparía yo me preocuparía de la relación que Lexi tiene con sus amigos porque Grant le ofrece ir a ver unas películas en su casa este fin de semana y lo primero que ella dice es pueden venir Jake y Devon claro es como otra vez Grant de hecho dice ¿para qué? o sea te estoy proponiendo una cita y me vas a traer a tus amigos aquí hola no voy a poder hacer nada sin tus amigos cuando estemos también van a estar ahí mirando ¿qué? 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 es un poco parece un poco obsesiva obviamente nosotros sabemos que lo hace por el tema de Chucky y por el tema de encontrar su hermana Caroline que por cierto tampoco sale en este episodio pero hostia relaja porque desde el punto de vista de Grant él sí que puede pensar qué relación más chunga o sea la primera vez que la conozco vino con ellos la invito a la fiesta de Halloween y me dice que si pueden venir ellos le propongo una cita de ver películas en mi casa y me los mete a ellos otra vez Grant podéis hacer un cuarteto igual os divertís bastante aparte Jake y Devon ya empiezan a tener experiencia así que nada bueno el capítulo es un capítulo muy normalito por momento se vuelve aburrido hay ciertas referencias hay una en concreto que me ha cabreado especialmente cuando Chucky se pone a ver la tele ve al muñeco de Brahms que me ha sorprendido que hagan una referencia a The Boy a The Boy perdón más que nada y sobre todo porque no es de Universal pero bueno hay ahí una referencia a The Boy y me sorprende que las referencias todos los muñecos menos uno son muñecos que no tienen vida está The Boy por un lado Brahms y aparece el de Dead Silence que tampoco tiene vida que es un muñeco ventrílocuo y lo sobrenatural no iba por él iba por por la por la ventrílocua en este caso y la tercera referencia que es la que creo que se estaban trabajando es cuando aparece Megan y empieza a bailar y él dice que me ha robado los pasos de baile yo entiendo que porque se ha hecho porque están buscando hacer un crossover con Megan y porque Don Mancini odia el remake y como Megan se copia del remake pues siempre lo alaba para boicotear el remake entiendo pero la referencia está mal o sea hubiese estado de puta madre que Chucky hubiese visto al Chucky Robot en televisión y sí que lo hubiese insultado y hubiese dicho una frase rollo hostia me intenta quitar mi sitio porque se llama igual Chucky hubiese tenido mucho más sentido poner la referencia al remake que a la copia del remake pero entiendo que se hace por meros motivos comerciales para sacar adelante ese versus hacer a Megan Canon dentro del universo de Chucky y poder juntarlos en algún punto pero es una referencia para mí muy fallida porque quien tendría que estar ahí es el Chucky Robot porque siempre he dicho que son dos películas y dos sagas si hubiese saga de la del robot que hubiesen combinado perfectamente y que además hubiesen convivido perfectamente porque uno es Voodoo y el otro es un robot no tienen nada que ver y juntarlos a los dos podría haber sido guay porque realmente es contra el que Chucky debería tener odio real porque es el remake es otra versión de él no que lo hayan hecho con la copia de esa versión pero entiendo que Don Mancini jamás va a decir nada del remake para darle promoción y si va a adorar todo aquello que utiliza ese remake como en este caso hace Megan bueno para los super fans de Megan y los niñatos de TikTok que les encanta este personaje pues obviamente será la mejor de referencia de la historia pero yo creo que quien merecía estar ahí es el es el es el muñeco del remake además tiene mucho más sentido que él vea a una contraparte suya y se cabre que no que vea a una muñeca bailando y que encima diga me ha robado mis pasos de baile cuando Chucky jamás ha bailado así en su puta vida pero bueno dicho esto ya sabéis os espero luego en un ratito en la plataforma morada y en la plataforma verde para ver ese maratón de los cuatro episodios primeros de la tercera temporada la primera parte con subtítulos y después veremos el quinto también con subtítulos para celebrar el regreso por todo lo alto o no de Chucky mi nota para este episodio sería de un seis y medio no es un mal episodio pero tiene bastantes altibajos y me parece incoherente que sea tan viejo de un día para otro en fin muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau Chau And I'll stay out of your way